La Navidad volvió, en el que la cruz se iluminó, y todos cantan al niño adiós. Deseando lo mejor, quiero pensar en paz, pero la guerra es la verdad, y escuchar a un corazón. Deseando lo mejor, quiero pensar en paz, pero la guerra es la verdad, y escuchar a un corazón. Deseando lo mejor, quiero pensar en paz, pero la guerra es la verdad, y escuchar a un corazón. Deseando lo mejor, quiero pensar en paz, pero la guerra es la verdad, y escuchar a un corazón. Deseando lo mejor, quiero pensar en paz. 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 Tu alma de paz, hermana, sigue una nueva canción que tenga, sonidos que incumben tu ser amado. Eres la magia de la ilusión, entonces la sentirás siempre dentro de tu amor. La voz de la misma que sonará, es la voz de tu amor, es la voz de tu amor, es la voz de tu amor, es la voz de tu amor. ¡Gracias!